Vemos ahora la actuación de los alumnos de los talleres de Diarte en el Teatro Vera. Muy bien, los talleres realmente han mostrado en esa media hora de espectáculo una dedicación, un avance en lo que tiene que ver en nuestra historia de los talleres. Mucha gente en cada uno de los bloques y han cambiado muchísimo, se han dedicado los profesores. Realmente estoy muy orgulloso, así que los talleres vienen marcando fuerte. ¿Talleres en qué especialidades? Brasilero, hip hop, fantasy, folclore, también estaban los chicos del espacio. Bueno, una cantidad de expresiones que tiene que ver con expresarse a través del avance y de la música. ¿La gente todavía puede anotarse en estos talleres? ¿Puede participar? Todavía, todavía, durante todo el año. Nosotros en las vacaciones no paramos, seguimos con cursos de invierno, así que pueden acercarse a Belgrano 1240. Ahí estamos nosotros trabajando para que puedan hacer realidad esto que vieron hoy. Cada uno de estos esquemas muy aplaudidos, pero el espacio fundamentalmente un cariño y una vocación muy especial. Es que en realidad es un grupo que ataca directamente al corazón, es más lo que aprendemos que es lo que le podemos enseñar a ellos. Hay mucho amor en todo esto, Roxana, y eso creo que se siente y eso se percibe y la gente lo devuelve con aplauso. Otro acto del avance